Todos los días, durante diez años, Loretta me sirve un café solo doble. Hoy también me lo ha puesto solo doble, pero con azúcar. Mucho azúcar. ¿Y he tenido que venir a protestar? Sed buenos y tirad esos cacharros. ¿Qué dice? Lo que oyes, nosotros no consentiremos que os vayáis. ¿Cómo nosotros? ¿Quiénes? Smith y Wesson y yo.